Ángela Nolasco, ya lista para tu compromiso, la primer defensa de tu cetro. Sí, la primer defensa. Cuéntanos un poquito de tu rival, ¿las conoces? Gabriela Sánchez, la bonita. Sí, sí sabemos de ella, sabemos que es una peleadora fuerte, aguerrida, aguerrida del ring. Trae lo suyo, más experiencia que yo, pero estamos contentos del trabajo que hicimos. Y pues nada, yo creo que mañana, primero de Dios va a ganar la que haga las cosas. La que no se distraiga nada. Sí. La preparación está al 100. Sí, 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 hicimos una preparación buena, porque sabíamos el compromiso, sabíamos con quién vamos. Hicimos una preparación concreta. Y pues nada, yo creo que ya no más mañana estamos esperando a que suene la campana. A que suene la campana. ¿A quién le dedicas esta pelea, mi querés, Magriela? Sí, yo creo que a toda la gente que me apoya, yo creo que esta va a dedicar a todos. La gente que me apoya, que está ahí activo ahí en mi carrera. Yo creo que va para toda esa gente que, aunque no estén presentes, yo creo que sus buenas vibras siempre van a estar ahí. Sí, para mis padres también, para ellos principalmente. Bueno, ¿se va con la vía corta o...? La verdad es tan impudable. Pero pues mañana como se nos vayan presentando las cosas, yo creo que si se da bien, pues se ve mejor. Pero si se va a dar igual. Hicimos la preparación para las dos, las dos acciones. Entonces, pues nada, yo creo que ya mañana va a ser el día en el que se van a ver realmente las cosas. Pues enhorabuena, bendiciones Ángela Nolasco. Y que salgas con la mano en alto. Pues nada, adiós. Así va. Gracias. 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 Gracias.